Gracias por ver el video. Soy de Recife, del nordeste de Brasil, donde está siempre caliente. Entonces, cambiamos, ¿no? Entonces, yo voy, yo voy, yo había preparado algo, pero despreparei un poco. Es un pensamiento cambiante. Y voy a colocar algunas cosas en la misma, algunas cosas que mis compañeras ya... Ya hay salientado, pero que tengo que retomar para el desarrollo de mi propio pensamiento. Entonces, yo pienso el feminismo como también, como fue dicho, como una práctica política y un pensamiento crítico, como algo que está siempre uno interpelando al otro, como una dialética entre práctica y pensamiento y construcción de ideas, y como algo que tiene siempre que interpelar el pensamiento pensado, como dice Françoise Collin. Cuando el pensamiento está pensado, algo siempre va a acontecer, que este pensamiento tiene que ser interpelado para siempre ir... Entonces, pienso también el feminismo como un feminismo como un movimiento abierto, porque muchas veces las personas dicen, el movimiento feminista no es esto, no es aquello, el movimiento feminista es algo en abierto, el movimiento feminista es lo que nosotros estamos construyendo, puede ser eso o aquello, depende de nosotros. No hay... El movimiento feminista es otra cosa que... fuera de él y más parte de él. Si es movimiento feminista, está siempre como un... Es también un movimiento dialético, está siempre se reestructurando, se ampliando, se reestructura por la legada de las recém-legadas, y las recém-legadas son las jóvenes feministas y las nuevas feministas, que no son necesariamente jóvenes, porque hay muchas mujeres adultas, viejas, que han entrado en el feminismo por causa de la lucha de violencia, por causa de que el movimiento feminista ahora ha entrado, ahora no hace años, en los movimientos laborales. Entonces, muchas trabajadoras que están casi se jubilando y descubren el feminismo. Entonces, es un movimiento permanente entre las que están hace mucho tiempo y las que van llegando. Pero también que se reestructura por las contradicciones externas de los contextos sociales, por las confluencias internas y externas, por los desafíos que los contextos nos van imponiendo. Entonces, es un movimiento que, como dice Collán, no es una marcha militar que va en línea reta. Es como un suspiro que a veces crece y a veces está flaquito, como todos los movimientos sociales en la historia. Y los antifeministas siempre dicen, ahora el feminismo se fue, morrió, acabó. Las mujeres están liberadas, están trabajando, acabó. Entonces, el feminismo vuelve con una fuerza. Y yo pienso que ahora estamos viviendo un momento de fuerza y de una profusión de diversidad en América Latina. Entonces, yo voy a hablar de la diversidad y la cuestión de lo postcolonial a partir de una experiencia de acá. Porque yo pienso que vamos justamente pensar, para pensar teóricamente, tenemos justamente que pensar qué práctica es esta nuestra. Porque hay siempre una tensión muy grande también entre lo que hegemoniza los pensamientos sobre el feminismo y las prácticas feministas que van surgiendo. Primero, porque la teoría no da cuenta de las nuevas prácticas. Segundo, porque hay siempre los centros de poderes que hegemonizan. Por ejemplo, la universidad es una puerta muy fuerte para hegemonizar las teorías sobre el movimiento feminista que vuelven para las prácticas feministas. Pero muchas veces, en la mayoría de las veces, las teorizaciones que hegemonizan, incluso en América Latina, son de norte. No que no podamos nos referenciar en las teorías de norte, no es eso que estoy diciendo. Pero en un diálogo dialéctico, reestructurando y también aportando para el norte. No aportando como el norte está nos mirando, pero nosotros del sur, como estamos viendo esta relación y la construcción del pensamiento. Entonces, es algo muy complejo que se va formando. Y que yo pienso que antes había una cosa más rígida, rígida, se dice, de las corrientes, porque era más definida a partir de conceptos clássicos teóricos. Entonces, el feminismo pós-estructuralista, pós-eso, pós-eso... Yo pienso que en América Latina está más, mismo que tenga una influencia de eso, está más vinculado a las profusiones de lucha concreta que van surgiendo y que van reconfigurando los campos de la práctica y, por tanto, exigiendo y necesitando una construcción teórica de lo que son esas luchas en los diversos países. Una cosa que me preocupa especialmente es la cuestión de las identidades. Porque se habla... Las luchas son cosas muy complejas y los sujetos políticos colectivos que surgen de las luchas y que las identidades son tratadas de manera, yo pienso, en general, incluso porque mira el feminismo de afuera, como identidades fixas y superficiais, como pura denominación. Por detrás de las identidades que constituyen la pluralidad del movimiento, hay una revolta. Hay una revolta contra una situación concreta. Las identidades políticas surgen de las revoltas contra la exploración, contra la dominación, contra la opresión, que pueden aparecer como una vivencia colectiva de una violencia, de una exploración de trabajo, de una exploración de cuerpo por la sexualidad. Entonces, las identidades sociales, por otro lado, no son la misma cosa que las identidades políticas. Las identidades sociales no son una transposición para lo político porque no es así uniforme. Las identidades políticas son construcciones que son formadas por sus retos individuales y colectivos que vienen de una revolta, de una cosa que dice que no queremos más, no suportamos más. Entonces, hay una historia para se constituir como un sujeto colectivo. Y ese sujeto colectivo justamente está siempre en una contraofensiva, es siempre antisistémico, es siempre antisistémico. Porque yo pienso que muchas veces, yo pienso que en América Latina, por ejemplo, las manifestaciones de la pluralidad de los sujetos colectivos están siempre se colocando contra el sistema. ¿Y por qué estoy insistiendo contra el sistema? Porque hay siempre una discusión entre si es liberal, si es reformista, si es radical. Y tenemos que repensar un poco lo que dice Lilia, el sentido de eso. Porque yo pienso que hay dos cosas en la lucha de los diversos sujetos colectivos. Y que es también una cosa muy fronteriza. Porque ser antisistémica no significa que en este momento tengo la ingenuidad de que voy a transformar absolutamente todo este sistema ahora. Pero ser antisistémico significa que no adoro a este sistema, que estoy en contra. Que mismo bajo la represión, la exploración mayor, cualquier cosa, pero no soy una persona o un sujeto colectivo que adere. Lo quiero transformar. La historia es larga para atrás, y se va a ser muy larga para adelante. Pero es algo que me torna siempre radical en el sentido de que no acepto, no me subordino y no voy a adherir. No voy a adherir a lo que está ahí. Entonces, mismo que ahora la perspectiva no sea de una insurrección, en el sentido que estaba colocada en los años 70, en Lilias 60, de que por un confronto absoluto, iríamos cambiar todas las estructuras. Y también sabemos que no es más así. Pero para mí es muy importante, en esta constitución de este sujeto colectivo y de esta pluralidad, perceber que una de las dimensiones de la radicalidad es si los sujetos están, de facto, se colocando como antisistémicos, en el sentido de que no renuncian a ese antagonismo. Entonces, porque en un tiempo, por ejemplo, se decía que el patriarcado no existía más. Porque hay siempre una cosa como si fuera moda. ¿Moda? Onda. Entonces, ahora el género no es patriarcado. Cuando uno es un conceito que, desde mi punto de vista, define relaciones sociales, el otro define un sistema. Entonces, no son intercambiables. No es uno por otro. Entonces, ahora en Brasil, estoy viviendo, estamos viviendo, la encarnación, la más absoluta de la definición teórica de patriarcado como un sistema de poder de los hombres. De los hombres con la identidad de hombre, macho, masculino, heterosexual, blanco, capitalista, liberal. Y todo lo que pueda formar ese sistema capitalista, patriarcal, racista y heterosexista. Que es impresionante. Además de todo lo que está, un golpe ultraliberal, un golpe racista, es de una expresión patriarcal en su totalidad. En su totalidad. Todos los mecanismos que usa, incluso contra una mujer presidenta, es de un sexismo, de una violencia sexista que tenemos la impresión que no era posible volver a ese movimiento democrático que estamos viviendo hace tan poco tiempo, 20 y pocos años, 30 años de democracia frágil. es largo en nuestra vida, pero no es largo históricamente. Pero es increíble. Entonces, está ahí, encarnado. Ahora, incluso, se puede mirar la teoría y mirar la realidad social y decir, mira, aquí hay una foto de la encarnación, la posse del interino, del golpista, es una foto patriarcal para se quedar en los autos como la expresión absoluta del patriarcado. Entonces, yo pienso que en este confronto con el sistema patriarcal, capitalista, racista, es que esas identidades van se reestructurando y las pluralidades también, porque vamos... Primero, porque el movimiento abierto va creciendo e incorporando nuevas sujetas colectivas y también porque esas contradicciones van se reconfigurando. Entonces, yo quería hablar de tres dimensiones de esa reestructuração. Una que es la cuestión de la división sexual de trabajo. Las mujeres están en el mercado de trabajo. Las mujeres siempre estuvieron. Pero es verdad que ahora están masivamente y que el feminismo ha dado visibilidad a eso y no solamente eso, que el feminismo ha creado teorías y análisis para explicar cómo están también. Primero, para afirmar las mujeres como sujetas del trabajo. Y segundo, ¿cómo están? ¿Y cómo están ahora? Ahora, en esta reestructuración productiva, que es la división sexual de trabajo, una precarización, por un lado, absoluta de los trabajos de las mujeres. Ahora, hay una... hay una... 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 de mujeres que ocupan cargos altos. Es verdad. Entonces, dice, mira, las mujeres están llegando en lo alto, pero las mujeres están no solamente en Brasil, que son la mayoría, la mayoría de las trabajadoras en trabajos precarios, pero en otros países, en todos los países de América Latina. Y dentro de los trabajos precarios, por ejemplo, en Brasil, ¿quién es la mayoría? La mayoría son las mujeres negras. Entonces, es tan visible la relación entre división sexual, división social de trabajo, división sexual de trabajo como dimensión de esa división social de trabajo y la división racial de trabajo. Y una otra dimensión es el trabajo reprodutivo. No solamente porque en América Latina el trabajo reprodutivo remunerado es una dimensión muy importante del trabajo reprodutivo, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Europa en los años 70, con el trabajo reprodutivo y el trabajo doméstico, era sobre todo el trabajo doméstico, hablábamos sobre todo del trabajo doméstico no remunerado. Pero, en América Latina, empezó toda la discusión por el trabajo doméstico no remunerado. ¿Y por qué? Porque, desde el inicio, el trabajo doméstico siempre fue dividido entre las mujeres también. Las que hacen como trabajo para sobrevivir y las que hacen en su propia casa. Entonces, en Brasil, por ejemplo, es inseparable de todo el proceso del escravagismo de la población negra, porque está imbricado en la formación social brasileña, esa cuestión, y que va ahora a hacer que tenemos que pensar la cuestión de la división sexual también por la cuestión de raza y sexual. Entonces, la otra cosa es toda la cuestión de la sexualidad y de la vida sexual que también no es más una única experiencia de mujeres. Pero aquí yo quería justamente colocar un poco de problematización sobre esa cuestión de las mujeres y de la diversidad de los conceptos de mujeres. Y como siempre va a estar cambiando eso, no solo de mujeres, más de que es hombre, que es mujer, que es trans. Porque yo pienso que una otra cosa también que caracteriza muchas de las teorías de norte es que hay una separación, por ejemplo, entre la referencia puramente de la sexualidad y la experiencia de trabajo, sexualidad y reproducción. Yo pienso que el trabajo es también un marcador social de sexo o de género, como se puede decir. Porque lo que es trabajo de hombre y lo que es trabajo de mujer es un constitutivo también de que ser hombre y de que ser mujer en nuestra sociedad. Y eso también reflete sobre las condiciones de trabajo, sobre la precarización de trabajo. Entonces, yo pienso que un gran desafío también es pensar como... porque hay una diversidad y hay una pluralidad, pero justamente el desafío es pensar la articulación entre eso, porque no podemos correr el riesgo, y ese riesgo hay en la práctica, de crear un movimiento fragmentado, porque solo es posible el ejercicio de un movimiento democrático y plural si hay una confluencia entre las diferentes justamente perspectivas y diferentes luchas. Si no es un movimiento, son varios movimientos que deben, y que deben, y que de mi punto de vista, deben confluir. Y pensamos siempre que son cosas... Yo, solo para terminar, yo he leído ahora un libro, no es tan lindo así desde el punto de vista literario, pero es impresionante para pensar justamente la cuestión de identidad sexual de cuerpo y de opresión y dominación, que es, no sé cómo se dice en español, pero en portugués es las meninas ocultas de Cabo. Son las meninas que se travesten de hombres, de meninos, para sobrevivir, para... Y que las familias también, cuando no tienen hijos, travesten las meninas de hombres para aplacar la vergonza de las familias. El problema es que, cuando llegan a la puberdad, tienen que, de nuevo, otra vez, regresar a ser mujer, porque tienen que casar y tienen que ser entregue a otro hombre y las familias tienen que recibir un dote. Y el drama de eso también. Y las que no quieren retornar, porque justamente no quieren ser aquella mujer, que es la mujer de un hombre. Entonces, es dramático y es algo tan antiguo, de una tradición antiga, pero allí ya estaban los problemas de la transsexualidad, de las transidentidades, que están calcadas en formas de dominación, y eso que quiero decir, de exploración, de opresión, de... Entonces, yo pienso que tenemos mucho desafío para pensar esta pluralidad, pero yo pienso que para que esta pluralidad y esta diversidad, y sobre todo en América Latina, que es un continente de una desigualdad tan profunda, tan profunda, tan profunda, que solo ahora, con esta frágil democracia, al menos en Brasil, que es la historia más autoritaria, tal vez, que la de ustedes, es que damos cuenta de la profundidad de esta desigualdad, porque ahora en Brasil está liberado, la gente se siente completamente autorizada a ser racista, a ser machista, a ser violenta, a ser homofóbica, es una cosa impresionante, como si esa tornada para la derecha, autoriza, tira el pudor de la gente de se manifestar como tal. Entonces, yo pienso que tenemos que retomar también para las análisis de la desigualdad y para las análisis que asentan un feminismo más materialista. no solamente pensar en las performances, en las entidades, sino pensar en la dimensión material y de su absoluta conexión o dialética con las dimensiones simbólicas. Porque, y una cosa que yo quería decir es que yo pienso que es un concepto muy importante para nosotros, por lo menos ahora estamos viendo, retomar el concepto de las relaciones sociales, de las contradicciones, de los antagonismos. Porque es eso que está en causa, es cómo enfrentamos ese antagonismo. Tengamos y para nos dejar más evidentes nuestras estrategias y para la confluencia de nuestras estrategias. Y por fin, porque una cosa también del neoliberalismo no fue solamente una cuestión económica, pero el neoliberalismo también ha suprimido, incluso, sobretudo, de las universidades, términos y conceptos que, para mí, dan cuenta de la realidad. No puedo pensar en esa realidad con todas las cuestiones que estamos hablando acá, pós-colonialismo, pluralidad, sin el concepto de dialética. sea algo que está en contradicción. Incluso, el pós-colonialismo, para mí, tiene que tener una perspectiva dialética, porque no vamos a ser un marco zero, porque nosotros también somos una historia que se construyó en esa contradicción. Y Europa también se creó en esa contradicción, porque la construcción de la América Latina también creó y fundó una concepción de Europa y también fundó una dimensión material de la riqueza en Europa. Entonces, no es separado. Entonces, yo pienso que algo fundamental para pensar la diversidad es la perspectiva dialética de lo que está en la realidad social, en lo que están los movimientos y de nuestra capacidad de transformación. Y quería decir solamente que concuerdo totalmente con Lilia. Tenemos que pensar en la dialética y tenemos que construir la memoria, porque ese es uno de los grandes problemas de las mujeres en general y de los movimientos de mujeres es la construcción de nuestra propia historia para seguir adelante.